Noche de acero Un poema de Julio Medialdea La noche de acero se destempla Fugen hierros en mi alma Que se oxidan y desgarran Dejando solo a la ausencia Lucero de la mañana Matinal guía hacia el alba Venus me acoge en este día Y Apolo me acompaña Los sueños se descascarillan y callan Acrisolados en las tinieblas Y en un despertar de aurora Renace dulce la esperanza Hay amor caído Hay amor furtivo Hay amor de mis horas Hay amor de mi sombra Sueños de tinta electrónica Andamiajes boreales Anochecidos Inducciones de palabras Puzles que se encajan en el alma Cachones y borrones Rimas y asonancias Cabriolas de la mente Que en el papel se plasma Luz de pasión y deseo Alma que embriaga el corazón desmembrado De las añoranzas Órgano vital Músculo inquieto Probador de senda y camino No desfallezca Que detrás del invierno gracial Espolea la primavera Los hielos derriten sus aguas Y las aguas sacian Riegan y alimentan Las raíces se clavan Profundas en la tierra Las yemas se espolean de verdores Y se regenera la hierba buena Hay amor escondido Hay amor renacido Hay amor sumergido Dicha de todas mis horas La paloma hace su nido Y aquel pájaro huido Se olvidó de su sombra Hay amor de sangre ungido Hay amor de amor sufrido Hay amor de amor y sombra